En el proyecto en el que estamos trabajando desde INECO, ahora mismo estamos haciendo la asistencia técnica con el administrador de infraestructura ferroviaria, colaborando con ellos y dando servicios para el control y la evaluación de los tratamientos con fitosanitarios en la red ferroviaria de interés general. Para ello utilizamos tecnología ESRI para mostrar el seguimiento de estos trabajos con una componente temporal y la recogida de datos in situ en un cuadro de mando. Esta colaboración con el administrador de infraestructura ferroviaria es una colaboración interna para que ellos tengan acceso al trabajo que nosotros realizamos de control y evaluación de la vegetación en las vías férreas. Se hace como un estudio antes del tratamiento de fitosanitarios y luego se evalúa cómo ha quedado esa vegetación, si ha sido el tratamiento efectivo o ha sido menos efectivo. Eso es lo que se pretende mostrar para que ellos luego, el administrador lo implemente en sus propios visores. Si luego ellos estiman oportuno, mostrarlo a un tercero, que sea el ciudadano o sea otra empresa. La verdad que los beneficios son múltiples. En este caso concreto que llevamos nosotros de asistencia técnica con el administrador ferroviario, al utilizar la información o las aplicaciones ESRI, evitamos que se duplique el trabajo. Hay una mayor transparencia y una mayor posibilidad de difusión de la información porque creamos un visor que solamente con un clic tienes acceso a una URL y tienes acceso a toda la información que vamos recogiendo. También algo muy importante sería que hemos dejado de utilizar papel para hacer una serie de partes que hacíamos antiguamente. Entonces, bueno, parece banal pero es al final algo también muy, muy importante. ¡Gracias!